Llegó el momento de ponernos a hacer RNG en los juegos y para ello empezaremos con Rubí y Zafiro, con la idea de sacar el inicial que nosotros queramos, Shine. En esta primera parte estaré tocando el tema de Lady Entrenador, que es necesario para la segunda, donde ya estaremos sacando el Pokémon. Y ya hemos pasado por conceptos, por cómo funcionan los frames, cómo pillar el seed y ahora, por fin, es momento de la acción. Así que, como siempre, vamos a la intro y continuamos. Lo primero que tenemos que considerar para esto es qué vamos a necesitar, y los requisitos son. De partida, Rubí o Zafiro, da igual el idioma o dónde estés jugando, lo importante es que el juego tenga la batería muerta. Y si no sabes cómo dejar el juego con batería muerta, en la descripción deberían haber videos para hacerlo tanto en emulador como en flashcard. Y para comprobarlo, basta con que iniciamos el juego y nos debería salir este mensaje, que la batería interna está agotada pero que se puede jugar igual. En segundo lugar, necesitamos Pokéfinder, que lo puedes descargar para tu PC gratuitamente. Debería haber un link también en la descripción, y si no está, si falta alguno de estos links, avísenme en los comentarios. Seguime, es Eon Timer o algún otro cronómetro de tu preferencia. Este es el que yo estaré usando porque es como el más fácil para entenderlo en las primeras veces que se hace, y también porque paso de tener problemas con Java. Además, tenemos que iniciar una partida nueva en los juegos en los que vamos a hacer esto, que es un poco obvio si es que vamos a buscar en inicial. Pero, bueno, por si quisiéramos borrar la partida que ya existe, tendríamos que presionar Select arriba y B en la pantalla de título del juego. Y si por alguna razón estás jugando en japonés o en algún otro idioma, o tienes problemas con las naturalezas, de repente mi página te puede servir para saber qué naturaleza estás sacando, qué cosas sube, qué baja y cosas así. Y finalmente, pero lo más importante, paciencia y confiar en que todo esto nos va a salir. Y además, pero, ¿cuál es el truco de todo esto? Mira, voy a explicar cómo funciona una primera vez para que sepamos qué es lo que vamos a hacer, y luego voy a mostrar cómo se hace ya con consola en más. Tenemos tres formas de abordar esto. La primera es sacar un Shiny a punta de cronómetro, pero que no nos importe nuestro día entrenador ni el Pokémon que vamos a sacar. Y ojo, que cuando digo Pokémon desde ahora, piensen en un reparto, en un conjunto de estadísticas, como en las cartas que vimos en los videos pasados y no en un Pokémon como tal, como puede ser un truco o un modkip. Esa es una opción que es como la más básica, pero también es donde vamos a tener menos control de qué es lo que vamos a sacar. La otra es elegir nuestro ID de entrenador, por ejemplo, no sé, si queremos ID 1, 2, 3, 4, 5, pero no vamos a tener control de cuál es el Pokémon que nos va a salir Shiny. Y la última, que es la que voy a estar haciendo en el video, es primero elegir el Pokémon, sus estadísticas, la naturaleza y todo eso, y en base a ese Pokémon sacar un ID y un ID secreto que nos permita hacer que ese Pokémon que nosotros escogimos sea efectivamente Shiny. Y ojo, que este reparto es estacionario, lo que significa que nos va a servir tanto para iniciales como para legendarios, así que de repente podemos después iniciar otra partida, pero ya con un legendario en mente en vez de un inicial. Y a ver, Mac, pero todavía no entiendo, ¿dónde está el truco? ¿dónde está la magia de todo esto? Cuando nosotros iniciamos partidas en Ruby y Zafiro, le vamos a poner el nombre al personaje, nos van a dar la bienvenida y todo eso. El truco está en que en esta pantalla donde dice que te van a esperar en el laboratorio Pokémon, cuando nosotros presionemos A, 75 frames después, se va a generar nuestro ID y nuestro ID secreto según en qué frame hayamos caído. Y precisamente en el siguiente frame vamos a tener un Pokémon Shiny estacionario. Siempre. Y repito, siempre. Si estás atento, quizás ya puedas imaginar dónde está el truco. Y es que nosotros podemos hacer el proceso inverso. Primero, elegir un Pokémon que nos interese sacar, por ejemplo, no sé, uno que salga en el frame, por decir algo, 4.000. Entonces, si restamos uno, tendremos el frame donde deberíamos caer para que nuestro ID y nuestro ID secreto hagan que ese Pokémon sea Shiny. Y si a eso le restamos 75 frames, tendríamos el momento en tiempo donde tenemos que presionar A para sacar esos IDs y por ende que esos IDs hagan que ese Pokémon sea Shiny. Así que, ahora que ya sabes qué es lo que estaremos haciendo, pasemos a ver cómo se hace. Antes de pasar a la consola, tenemos que hacer todos los preparativos para saber qué es lo que vamos a sacar. Para ello vamos a estar usando, obviamente, E-On-Timer y Pokéfinder que está por acá. El E-On-Timer por ahora no lo tocaré, lo veremos más adelante. Y acá. Sé que dije que no lo iba a hacer así en el video, pero por si alguien quisiera sacar un ID que se le haya ocurrido que tenga en mente, nos vamos acá donde dice Generación 3 y en la última opción, nos vamos aquí donde dice TID, SID, aquí en las pestañas nos vamos a Generación 3 RS y nos fijamos que esta opción esté marcada. Ahí está con batería activa, ahí está con batería muerta. Entonces, si queremos un ID específico en particular, pero sin saber el Pokémon que nos va a salir, marcamos acá y ponemos el ID que se nos ocurra. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y presionamos Buscar. El programa nos va a arrojar un resultado en frames, por ejemplo, 6738, que significa que en ese momento se va a generar este ID junto a este ID secreto. Por ende, un frame más en el 6739 vamos a tener un Pokémon Shiny y 75 frames menos esto es el momento donde tenemos que presionar A para sacar ese ID. Esto en tiempo, vamos a ver cuánto es, es 1 minuto 52, no es tanto. Es importante mencionar que cuando estemos sacando nuestro ID al principio del juego, nuestro frame inicial acá, que en el fondo estas dos unidades son tiempo, solo podremos apuntar a IDs y Pokémon que salgan desde el frame aproximadamente 4300 en adelante. Este 4300 en tiempo es aproximadamente 1 minuto 10, 1 minuto 11, una cosa así. 1 minuto 11. Que es más o menos lo que tú te demoras en hacer toda la intro, en que te den la bienvenida, en ponerle el nombre y hasta llegar a la ventana donde dice te espero en el laboratorio Pokémon y eso. Antes de eso, no llegamos por tiempo. Entonces no podríamos sacar nada que estuviera antes de esos frames. Y aquí en frame máximo es cuánto tendríamos que esperar como máximo para obtener un resultado. Por ejemplo, a mí que me gusta tener ID 210. Si yo lo pongo a buscar acá, el programa no me arroja ningún resultado. Significa que entre el frame 4300 y el frame 10.000 no hay nada. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Seguir aumentando el frame máximo hasta ver dónde sale. ¿Dónde sale? Aquí sí. Entonces, el frame más cercano donde se genera este ID, que es 21, 7, 8, 7, 8, en tiempo. Esto es aproximadamente una hora. Y no voy a estar esperando una hora para sacar un ID. Entonces, si bien podemos elegir el que nosotros queramos, va a depender de cuánto estemos dispuestos nosotros a esperar. Por ejemplo, el ID 0 se genera el mínimo. El más cercano se genera a los 5 minutos, que igual es un tiempo quizás esperable si es que quieres tener tu ID entre una hora cero. Pero si bien nosotros podemos acá poner el número que nosotros queramos, estamos amarrados a en qué momento se va a generar esa ID en el juego. Eso es más o menos para que lo entiendan. Bien, pasemos ahora a cómo realmente lo voy a hacer yo en este video, que es elegir un Pokémon de antemano. Para ello nos vamos a Generación 3, Estacionario. Y acá, donde hay ese Administrador de Perfiles, voy a borrar esto para hacerlo de nuevo. Donde hay ese Administrador de Perfiles, creamos un perfil nuevo. Le ponemos un nombre cualquiera, por ejemplo, Rubi. Ponemos en qué versión del juego estamos, en este caso nos queda Rubi. Y aquí en ID Entrenador y ID Secreto por ahora no ponemos nada, porque nos da lo mismo y marcamos que el juego tiene la batería agotada. Entonces ahí se generaría un perfil nuevo. Luego, cargamos ese perfil acá. Y si acá no cambia el seed, le ponemos manualmente 5 a 0 para no equivocarnos. ¿Cómo funciona el Pokéfinder, más o menos? A ver, veamos un poco las opciones que tenemos acá. Aquí tenemos el perfil que lo acabamos de cargar. Aquí tendríamos información del RNG. Método. Como estamos con las iniciales por ahora, dejémoslo ahí tal cual como está en método 1. El frame inicial es de dónde el programa va a empezar a generar Pokémon. Por ejemplo, aquí hay el frame 1, pero no nos sirve, porque desde el 4300 aproximadamente hacia atrás no podemos sacar nada. Y el frame máximo es hasta dónde obviamente va a llegar esa lista. El seed, como estamos en Rubi Cephiro, es 5 a 0. Si estamos en Esmeralda sería 0, y si estamos en otros juegos ya cambiaría. Luego, a la derecha tendríamos esto que dice PS, ataque, defensa, ataque especial, defensa especial y velocidad. Estos son los IVs que van por rango. Entonces, significa que si no ponemos nada, se van a generar Pokémon con PS del 0 al 31. De ataque del 0 al 31. Si quisiéramos un Pokémon perfecto, por ejemplo, tendríamos que poner 31 al 31. Pues ataque 31 al 31. Y así con todos los IVs. Luego tendríamos la habilidad, que 0 es la principal y 1 es la secundaria. El género, el ratio de los Pokémon. El tipo de poder oculto que va a tener la naturaleza, que eso también nos puede interesar. Y si es Shiny o no. Que en este caso tenemos Star y Square. Desde octava generación existen los Shinies cuadrados. Y esto tiene que ver un poco con, si no me equivoco, con el PID y el ID secreto. La verdad es que no recuerdo en este momento cómo es. Probablemente deje la notita en el video. Pero no quiero comentar nada porque no quiero empezar a inventar cosas ahora. Pero en el fondo, esta opción nos diría qué tipo de Shiny es el que nos va a salir en el juego. Luego tendríamos que usar Delay, que no lo vamos a estar ocupando por ahora. Y deshabilitar los filtros. Que en el fondo es lo que nos va a generar la lista tal cual sin ninguno de estos filtros. Entonces, si quisiéramos un Pokémon, por ejemplo. Con 31 en ataque y 31 en velocidad. Pondríamos ahí. Limitaríamos los rangos de IVs. Y luego generamos. Y el programa lo que va a hacer es generar una lista de Pokémon. Junto al frame. Y ahí ya podremos saber en qué momento exacto nos va a salir un Pokémon. Por ejemplo, este Pokémon con naturaleza firme. Que vamos a estar seguros que va a tener 31 IB en velocidad. Y 31 IB en defensa. Y 31 IB en ataque. Este es un Pokémon clásico. Que se suele sacar como inicial en Ruby Zafiro. En mi caso, voy a estar usando otro Pokémon. Que es uno que sale en el frame 4385. ¿Cómo llega a él? Restringiendo un poco el rango de IBs. Porque obviamente, si ponemos aquí puros 31. El programa no nos va a generar nada. Porque con ese seed. Con ese seed no existe un Pokémon perfecto. Entonces tendríamos que empezar a cambiar el seed. Pero al mismo tiempo nos cambiarían los resultados. Que es lo que ya expliqué en el video de las cartas. Entonces, si alguien ve por ahí, alguien que tiene un Pokémon perfecto. Y te dice, no, es que esto lo saqué por RNG. Podrían empezar a dudar por lo menos en tercera generación. Porque no es tan fácil. En cuarta y quinta ya tenemos más métodos. Y sí, es posible. Pero acá es más complicado. Pero volviendo a lo que estamos. Mi Pokémon del frame 4385. Sería así. 30 en PS. O sea, 30, 31 en PS. 31 en ataque. 31 en defensa. No sé si será lo más útil. Pero es un tiempo que nos sirve para no esperar tanto. Entonces, ahora sí. Tenemos que este Pokémon sale en el frame 4385. Sería naturaleza alocada. Y tendría esto, si ves. Tal cual. Este poder oculto. Esta potencia de poder oculto. Y en el caso del inicial. Podríamos ahí cambiar el ratio de género. Vamos a saber que va a ser un macho. Sí o sí. Independiente de si es un trico. Si es un madcap. Si es un torchic. Siempre, si es que caemos en este frame. Va a tener estas estadísticas. Entonces, una vez hayamos decidido. Qué Pokémon es el que vamos a querer. Anotamos un frame. 4385. Sabemos que ahí sale. Menos uno. Es el momento. En el que nos tendríamos que salir. Nuestro ID. Nuestro ID secreto. Entonces, volvemos ahora a esta opción. TID SID. Desmarcamos esto. Aquí ponemos, no sé. 4300. Y... Restringimos un poco esto. 10.000. Presionamos buscar. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Aquí nos está dando los resultados. De todos los IDs. Y ID secretos. Que se van a generar en todos estos frames. Como ya sabemos que nuestro Pokémon es en el frame 4385. Nuestro ID debería estar en el 4384. Entonces, aquí buscamos hasta llegar al 4384. Sería este. Para sacar a ese Pokémon. Necesitamos ID de entrenador 28182. Y por ende, nuestro ID secreto va a ser 15792. Entonces, para apuntar a este frame. En el fondo nosotros tomamos esto. Y le restamos 75. Ese sería nuestro tiempo. Esto lo podemos hacer con calculadora a mano mentalmente. Pero como a mí me cargan las matemáticas. Me dice esta pequeña herramienta. Que en el fondo. Lo que hace es restarle 75 a todo. Entonces. Ponemos 4384 acá. Y este. Este sería el frame. Al que tenemos que apuntar. Aquí. En este momento. Que en tiempo significa. Un minuto 11 y 81. Sería el momento exacto. Donde yo tengo que presionar A. Para tener SID. Y que SID. Genera el Pokémon Shane. Y ahora. La última cosa que nos queda. Es configurar a Leon Timer. Para que nos cuente ese tiempo. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a minimizar esto por ahora. Nos vamos a ir a esta opción. A donde está este como icono de engranaje. Y nos van a salir este. Esta ventanita. Vamos a dejar por acá. Corramos esto. Ahí. Y acá donde dice Condom Mode. Lo dejamos en AB. Que significa. Que vamos a tener una alerta visual y sonora. De cuando va a terminar la cuenta. Ahí lo vamos a estar viendo. Esto lo podemos dejar tal cual. Aplicación tal cual. Aquí de repente es importante. Yo honestamente jamás me he metido acá. Pero en el fondo. Es lo que mencioné en el video pasado. De que. Según en qué consola estés. Los frames van a ser ligeramente distintos. Entonces si estás en Nintendo DS. Marcas esto. Si estás en Advance. Marcas esto. En DSi. En 3DS. Así según lo que estés. Si estás en emulador. No sé. Yo lo dejo tal cual. En NDS o GBA. Y me funciona igual. Al final igual nos vamos a equivocar varias veces. Y vamos a tener que ir ajustando el tiempo. Así que esa pequeña diferencia. No es tan notoria. Y eso y lo dejamos tal cual. Entonces. Nos vamos acá a la pestañita 3. Que es de generación 3. El pre-timer. Esto es importante para la gente que está en consola. Es cuánto tiempo vamos a tener antes de reiniciar la consola. Si por ejemplo ponemos 3000. Serían 3 segundos. Entonces el programa va a empezar a contar. Un, dos, tres. Y ahí. En ese momento tienes que reiniciar la consola. Vamos a hacer una prueba. Justamente ahí es cuando tú tienes que reiniciar la consola. Entonces si quieres más tiempo o menos tiempo. Es cuestión de ir ajustando. Y aquí donde dice Target Frame. Aquí viene la gracia. Es que tenemos que poner esto. El momento donde tenemos que presionar A. Para sacar ese ID. Entonces. Ahora que tenemos ya todo esto listo y configurado. Vamos a la consola. Ya chicos. Llegó el momento de la verdad. El momento en que se separan los verdaderos entrenadores Pokémon de los píleos. A ver. Yo estoy acá con la consola. Y con el Leontamer ya configurado. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo le doy a Start. Se va a generar una primera cuenta. Que en esa primera cuenta es cuando yo tengo que reiniciar. Luego. Haremos todo lo del inicio. Le ponemos el nombre, etc. Y nos quedamos en la ventanita que dice que te esperan en el laboratorio Pokémon. Ahí esperaríamos la segunda cuenta. Y cuando esa segunda cuenta llegue a cero. Presionamos A para generar el ID. Lo más probable es que obviamente las primeras veces lo vamos a hacer mal. Nos vamos a caer en otros ID. Pero vamos a ver cómo lo ajustamos y cómo efectivamente al final llegamos al que nos interesa. A ver. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es fijarnos de que el juego esté con batería muerta. Ahí está. La pila interna está agotada. Y recordemos que cada vez que reiniciamos los frames vuelven a contar desde cero. Así que voy a hacer una primera cuenta. Vamos a ver qué pasa. Y luego vemos cómo lo ajustamos y lo solucionamos para caer en el que quiera. Entonces, comenzamos. Ahí se inicia. Dice un rubí. Vamos. Como consejo, para avanzar los textos rápidos, mantenemos presionado B y avanzamos con A. Así tendríamos la máxima velocidad de texto y no nos demoraríamos tanto. Y también, como hay varios intentos acá de por medio, hasta llegar al frame en el que sí me interesa, voy a dejar algunos largos. Probablemente este lo deje entero para que vean cómo me equivoco. Y después voy a dejar el otro en los que voy ajustando después que pasa. Y luego, cuando ya esté en el final en el que sí funciona, ese también creo que lo voy a dejar entero, porque si no, vamos a estar viendo esto muchas veces. Igual, aquí el truco es sincronización. Es ser paciente, darle al botón en el momento en que el cronómetro te indica y tener paciencia. Ahí, nos quedamos ahí y esperamos a que la cuenta llegue a cero. Vamos. Seguro de que todo esté grabando. Pa. Ya. Una vez se haya abierta la puerta, vemos nuestra ficha de entrenador. Y nos fijamos en el ID. El ID es 56.779. Entonces, ¿cómo comprobamos dónde estamos? Nos vamos a Pocket Finder. Bueno, en Pocket Finder abrimos esta ventana, que es esta. TID, SID. Y aquí pondríamos TID, que es nuestro ID de entrenador, 56.779. Significa que caímos en el frame 4363. A eso hay que restarle a 75, por eso yo hice esta herramienta, para no equivocarme. Mira, tenemos, ¿cuánto? Como 19 frames de diferencia, más o menos. Entonces, ahí es cuando nos vamos a estar ajustando. Entonces, ponemos el frame en el que caímos. Copiamos este. Ahí copiamos. Luego nos vamos a Event Timer. Y aquí donde dice Frame Hit, es el frame en el que caíste. Entonces, copiamos. Ponemos Update. Y nos vamos a fijar que esto donde dice Lag se va a ajustar. Que en el fondo es ese de fase. Se va a empezar a ajustar hasta caer en el frame que realmente queremos. Ahí. Y ahora lo que tendríamos que hacer es simplemente repetir, repetir, repetir. Hasta que caigamos en el frame que nos interesa. Vamos de nuevo, una vez más. Start. Reinicio. Y prueba. Así que, el truco del RNG al final, no es que sea tan complicado. Es entenderlo bien. Al final el proceso es súper fácil. Es poner un par de datos por aquí y por allá. Calcular el tiempo y ya. Y después tener paciencia de que te salga. Y estaríamos listo. Y una vez teniendo esta ID. Ya podemos sacar. Bueno, una vez haciendo esto ya podemos sacar todos los Pokémon Shiny que se nos ocurran. Tanto legendarios, iniciales. Después podríamos pasarnos a salvajes. En los huevos personalmente yo no entiendo mucho. Así que ahí cualquier aporte, bienvenido. Eso es lo que nunca he intentado hacer con huevos. Pero al final el proceso es prácticamente simple. O sea, se repite para todos los juegos. Básicamente es el seed. Sacar el seed. Después saber cómo avanzan los frames. Hacer la cuenta. Caer en el frame. Y si no caíste, saber en cuál caíste. Ajustar eso. Y estaríamos. A ver. Vamos a ver si es verdad. Aquí nos quedamos. Vamos. Ah, qué nervio. Vamos. Sobre la puerta. Air Mac. 28182. ¿Será? No me acuerdo bien el número. 28182. Ahí está. Vamos. Vamos. La segunda. La segunda. El segundo intento. Les dije que era fácil. Segundo intento. Segundo intento. Caí en el frame 4384. Y por ende. Mi ID. O sea, mi Pokémon Shiny. Es en el frame 4385. Una vez hayamos sacado el ID. Ya podemos volver a Pokéfinder. Nos vamos a estacionario. Bueno, a esta ventana. Y aquí en Administrador de perfiles. Ponemos lo que nos salió. Así ya tendríamos. Ya podríamos sacar salvajes y todo. Todo lo demás. A ver. Aquí entonces. Estamos acá. Entonces. Ahí tendríamos. 4384. ID Entrenador. 28182. Y ID secreto. 5792. Batería agotada. Ok. Voy a grabar. Por si acaso. Vamos a grabar ahí. Recuerda la partida. Por si acaso. Esto yo lo hice en Flashcard. Porque mi cartucho original está en japonés. Así que bueno. Para que vieran los textos y eso. Sobre todo en el de Pokémon. Sacando el Pokémon inicial. Que ahí tenemos que ver la naturaleza y eso. Que obviamente. Va a ser mucho más complicado si lo hago en japonés. Porque no es como que sepamos leer japonés. A ver. Entonces anotamos esto. Ya tenemos el perfil completo. Ahora si nos vamos a Rubi. Podemos sacar estos filtros. Bueno. Una forma también rápida de sacarlas. Haciendo clic acá. Y se vuelve todo como a cero. Y si ahora acá ponemos. Vamos a sacar el género. Si ahora ponemos acá un Pokémon Shiny. Cualquiera de los dos. Generamos. Y en el frame 43-85. Nos aparece nuestro Pokémon Shiny. Inicial, estacionario, legendario. Y también tenemos. Que en el 39-58 nos aparece otro. Y también en el 98-42 aparece otro. Y así, y así, y así, y así. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Jugar normalmente. Hasta que lleguemos a la parte donde elegimos la inicial. Guardamos enfrente de la mochila. Y luego empezaríamos el proceso de sacar el Pokémon Shiny. Yo este video lo voy a dejar acá. Porque igual estoy como emocionado de que me salió como la segunda. Yo les dije que era fácil. Que quería grabar. Que efectivamente era fácil. Era muy fácil. Sobre todo con Euntime. Era muy muy fácil. Si no les sale. Obviamente si se demoran más tiempo. Y se van, se equivocan. Lo que hay que hacer es repetir. Ver, poner acá. Que ID te salió. Ver que frame se tocó. Volver a Euntime. Poner aquí el frame que te salió. Bueno, recordemos siempre. Arrestar 75. Por eso dice esto. Que lo pueden ver en la página. Lo ponemos acá. Ponemos Update. Después de nuevo Start. Reiniciamos. Y así sucesivamente. Hasta que caigamos en el frame que queremos. Y eso. Yo dejaré el video por acá. Espero este video no sea extremadamente largo. Ojalá se animen a hacerlo. Lo hayan entretenido. Hayan aprendido. Y lo espero en la segunda parte. Con nuestro Pokémon inicial. Shane. Como siempre. Yo soy Ermac. Un saludo. Y... El... Te iré